¡No! 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 Señor, Dogus está al teléfono, dijo que es importante. Hola. Alguien entró a la casa. La policía está aquí. Golpearon a mi mamá, Gulsuna en la cabeza. Mira esto. Mírame, ya no estoy sangrando. Míralo en el informe. Pero tienes hinchado ahí. Es porque estoy mejor. Ven, hijo, abrázame. Papito. Papá. Aún puedo escuchar la voz de Dogus. Gritaba desesperado, no sabía qué hacer. La policía llegó muy rápido a la casa. Dogus llamó inmediatamente a la policía y a ti. Bien hecho, muchacho. Eres valiente. Es que no puedo escuchar la voz de Dogus.